y para esta ocasión mi mamá me regaló este vestido así que vamos a darle un toque diferente no lo vamos a super transformar solo quiero agregarle unos detalles acá estoy empezando a bocetar para ver qué me imagino y bueno lo que hice fue cortar porque se me hacía que estaba muy largo para mi gusto entonces lo corté en diagonal para darle un diseño diferente y con lo que me va a sobrar voy a hacer unas arandelas en la parte de la sisa y un cinturón porque ya saben acá nada se pierde para poder hacer la arandela yo paso una costura en una puntada suelta o sea larga y después la voy recogiendo luego ubiqué la arandela en la parte de la sisa y terminé cosiendo la parte inferior y este sería el resultado final espero les haya gustado y ya saben no olviden seguirme para más ideas